Sí, bajar el tiempo. Dos, dos, tres. Ahora nosotros también estamos en el aula. ¿Sabéis que estás en el aula? ¡Uy, puñata! ¡Wow! ¿Latrán? 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 La silla se ha realizado aquí. ¿Latrán? ¿Latrán? La silla es el colegio. ¡No te vas, no te vas! ¡Que pudiera ser pasión! ¡Que pudiera ser pasión! ¡Seguete el sueño de un lado! ¡Ay, chica cruzada, ay, chica cruzada! ¡Ay, chica cruzada, ay, chica cruzada! ¡Ay, chica cruzada, ay, chica cruzada! ¡No te vas, no te vas, no te vas! ¡Ay, chica cruzada, ay, chica cruzada! GIGA 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!